Anduve, anduve largos caminos. Encontré afortunados Romá. ¡Ay, Romá! ¿De dónde venís con las tiendas y los niños hambrientos? ¡Ay, gitano! ¡Ay, muchacho! También yo tenía una gran familia. Fue asesinada por la Legión Negra. ¡Ay, a la 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 la! ¡Ay, gitano! ¡Ay, muchacho! ¡Arriba, gitano! ¡Ahora es el momento! ¡Ahora es el momento! ¡Ahora es el momento! ¡Ahora es el momento! ¡Ay, muchacho! Ni separaciones. Ni esclavitudes. Ni Hitler. Ni nadie ha podido con los gitanos. Ay, ya había un tocaíto y el toquecito de silencio. Ay, ya nos mandaba a la calle. Y el toque de silencio ya nos mandaba a levantar. Y el toquecito, madre mía de Diana, ya nos mandaba a levantar. Ay, gitano. Ay, muchacho. Abre Dios las negras puertas que pueda ver dónde está mi gente. Abre Dios las negras puertas que pueda ver dónde está mi gente. Abre Dios las negras puertas que pueda ver dónde está mi gente. Volveré a recorrer los caminos y caminaré con afortunado gitano. Abre Dios las negras puertas que pueda ver dónde está mi gente. Abre Dios las negras puertas que pueda ver dónde está mi gente. Siempre estarán cantando, bailando, celebrando algo bajo las estrellas. Esta es la historia del pueblo gitano. El pueblo sigue soñando. El pueblo sigue soñando. Amén. 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 Amén.